23 de agosto de 2013, 17 horas 10 minutos. La imagen de un perrito atropellado en el cruce de ruta 41 y la avenida Coronel Dorrego. Segunda semana que el cadáver de este animal está aquí. Ya lo había denunciado ante el 147, hace más de una semana. No hay ninguna respuesta de la municipalidad.